En este foro que habla sobre la equidad de género, una conversación necesaria para la industria del petróleo y gas. Entonces les pedimos disculpas a todos quienes se conectan hasta ahora, a nuestros panelistas, a los expositores por la situación que se acaba de presentar, pero bueno, lo importante es que estamos nuevamente aquí. Yo voy a hablar brevemente de lo que vamos a tener hoy. Concretamente son tres conversatorios, una presentación y nos vamos con el cierre. En esta oportunidad vamos a pedirle a la doctora Alexandra que nuevamente nos presente su importante información. Ese tratado que ha quedado publicado hoy en la página de la ACP, doctora Alexandra nuevamente queda con nosotros. Le rogamos por favor que nuevamente vuelva a presentar su ponencia para que las personas que en ese momento quedaron desconectadas puedan tener esta información a la mano. Doctora Alexandra, tiene usted la palabra. Bueno, la tercera es la vencida. Trataré de ser más breve porque entiendo pues ya están los otros panelistas pendientes de empezar su presentación y su intervención. Volviendo y retomando los temas, creo que ya tuvimos la oportunidad de revisar pues cómo está el balance. Uno de cuatro empleados del sector hidrocarburos es mujer. Son diferencias significativas entre el segmento de la cadena de downstream con el upstream, donde el retail tiende a explicar esta mayor participación. Tiene que ser explicada porque estas actividades requieren más perfiles administrativos, donde las mujeres tienen mayores oportunidades, cosa que no sucede en el upstream, donde se requiere el total de la fuerza laboral vinculada, pues una mayor proporción de perfiles operacionales, donde la participación de las mujeres es significativamente inferior. De hecho, estadísticas internacionales evidencian que las mujeres en los cargos operativos del sector del petróleo y gas tienen una representación inferior al 10%. Mirando el tema por los diferentes eslabones o en los diferentes niveles de la carrera profesional de una mujer en una organización, encontramos que en los cargos iniciales o comienzos de la carrera que son los niveles cuatro, niveles de soporte, niveles de cargos de analistas y coordinadores, mientras que las mujeres representan un 35% de la mano de obra vinculada en ese nivel. Esta representación va reduciéndose a medida que va creciendo los niveles de responsabilidad en la empresa, al punto que en los niveles gerenciales la representación femenina representa menos del 17%. Es decir, desde el inicio de la carrera hasta los niveles de mayor experiencia, que son los cargos directivos, la representación femenina se reduce en un 50%. Si bien es cierto en los diferentes eslabones de la cadena del petróleo y gas, pues se notan diferencias, pues es decreciente también pues esta representación femenina a medida que se crece en el nivel de la organización. En el downstream, en las compañías de distribución de combustibles, es menos pronunciada esta caída, lo que al parecer, como muestra la gráfica aquí proyectada, las mujeres parecieran tener en la distribución de combustible una mayor posibilidad de ocupar cargos directivos que en el upstream. A nivel internacional de literatura, donde también se evidencia este rezago en el upstream, se explica por dos elementos importantes. El primero es que en el upstream, el crecimiento en la carrera premia pues esa trayectoria, la posibilidad de tener una trayectoria en diferentes cargos operativos y tener la posibilidad de ser trasladados a diferentes operaciones y en diferentes países. Dos temas en los cuales las mujeres no salen bien libradas en esta trayectoria. Y en el segundo lugar también pues se resalta pues la baja participación de mujeres que estudian carreras relacionadas con ingenierías, ciencia, tecnología y matemáticas requeridas para estos perfiles operativos tan críticos en las actividades relacionadas con el upstream. A nivel de promoción y desarrollo de oportunidades laborales también encontramos en Colombia hallazgos importantes. El 63% de las nuevas oportunidades y promociones que se dieron en el sector de petróleo y gas en el año 2019 fueron dadas a los hombres. No obstante lo anterior, comparado con la estadística del 2018, se registró pues un incremento en las oportunidades que se les dieron a las mujeres en la promoción y en las nuevas vacantes como se puede ver en la gráfica. También pues cuando se normaliza este indicador por tipo de género, por población por género, también se evidencia pues una mejora entre el año 2019 y frente al 2018. Desde el punto de vista de tasa de exerción, el indicador total también registra una mejora leve donde las mujeres se desvincularon en menor proporción en el año 2019 que los hombres frente al año 2018. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en el indicador que está proyectado en esta gráfica donde se refleja la tasa de exerción por los diferentes niveles. Quiero hacer énfasis en dos cosas. El primero es la notoria tasa de exerción en el nivel 1, o sea en el nivel gerencial. ¿Qué significa eso? Que la representación femenina es tan baja que una mujer que se desvincule en la industria se siente o se desploma la participación femenina en los niveles directivos, que es lo que se evidencia con esta gráfica. El segundo tema que quiero resaltar es el nivel 4, la tasa de exerción que se registra aquí, que también es más alta que en los otros niveles. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este nivel? Es que el nivel 4, como hablábamos, son analistas, son las primeras coordinaciones, son los semilleros de los cargos de jefatura y del inicio en la carrera, de la trayectoria profesional en una empresa. Si uno combina todos estos elementos que hemos analizado a lo largo de esta presentación, donde las mujeres se les vincula en menor proporción que a los hombres, las dejamos ir en etapas tempranas de la carrera, y fuera de eso, en las promociones, cuando de carrera les damos menos oportunidad de crecimiento a lo largo de la organización, pues vamos a encontrar un hueco estructural que va a generar y va a perpetuar la brecha de género y va a limitar las posibilidades de que las mujeres incrementen la participación en cargos directivos y tener un mayor liderazgo femenino en esta industria. De hecho, cifras internacionales evidencian que este sector, junto con la industria pesada, son los que tienen menor participación femenina en cargos directivos. En concepto de las compañías, ¿cuáles son los principales retos que tienen que enfrentarse y que tenemos que superar en los próximos años? Se están clasificados o se clasifican en cuatro grandes líneas de desafíos. El primero es lograr vencer los sesgos culturales, especialmente en los que todavía estamos convencidos de que el principal rol de las mujeres en esta industria son los cargos de soporte y que son y seguimos siendo las responsables del hogar. El segundo lugar y relacionado con el primero es, dicho lo anterior, cómo se logra entonces tener un balance equilibrado en el diseño de los turnos y las diferentes labores operacionales en campo con el equilibrio familiar. Tema que sin duda es tan importante para las mujeres como para los hombres, dado que ambos son responsables del hogar. En tercer lugar, pues en concepto de las compañías, pues hay un tema que tiene que seguirse trabajando y es que hay unas labores propias de la actividad donde siguen requiriendo fuerza física, además de competencias técnicas, donde limita o restringe las posibilidades de ser ocupadas por mujeres. Y por último, y no menos importante, es cómo podemos seguir trabajando como industria para que las más mujeres se interesen por prepararse en carreras relacionadas con ingeniería, matemáticas, ciencia y tecnología, no solo porque son perfiles críticos para las posiciones que se requieren en esta industria, sino porque también son las carreras del futuro y cada vez más este y cualquier sector lo van a requerir. Pero a pesar de eso y de estos retos y desafíos que estamos enfrentando, pues las compañías en Colombia no están quietas. Ha habido avances significativos por parte de ellas en la estructuración e implementación de políticas de una cultura empresarial por equidad de género. Se ha avanzado en lineamientos de contratación y selección bajo concursos de méritos en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se están implementando estrategias concretas entre entrenamiento en liderazgo y empoderamiento femenino, en kits de prevención de violencia de género, trabajo con los contratistas durante las licitaciones de bienes y servicios, trabajo de empoderamiento de las mujeres en las áreas de influencia de las operaciones, trabajos con las universidades y centros tecnológicos en región y a nivel nacional para entrenamiento de mujeres, entre otros sin número de actividades que están implementándose. Estos a nivel internacional se han complementado con otras recomendaciones que se hacen y que tenemos que seguir avanzando, por ejemplo, en implementar estructuras de teletrabajo, tecnologías de monitoreo remoto de las operaciones. Entonces, avanzando en ambas líneas podría ayudarse a que se flexibilicen los traslados y se genere un mayor balance familiar para los cargos operativos. En segundo lugar, también se recomienda ampliar las posibilidades y los perfiles técnicos más allá de la ingeniería de petróleo y abrirlos a otro tipo de ingenierías y con eso podría ampliarse las posibilidades de tener mayor oferta de mujeres preparadas para las vacantes y nuevas oportunidades que se abran en la industria. Pero adicionalmente a los esfuerzos que están haciendo las empresas y que van a continuar haciendo en pro de la equidad de género, el Gobierno Nacional, tanto desde sus políticas de lineamientos de política del Plan Nacional de Desarrollo como los lineamientos sectoriales que se están implementando desde nuestro sector a través del Ministerio de Minas y Energía, pues en complemento a estas actividades de gobierno y de las empresas, pues también quisiera resaltar la unión de los grupos de profesionales donde cada vez más sus voces se están uniendo para generar programas, proyectos, acciones que hagan de la equidad de género y del cierre de estas brechas una realidad. Ya para despedirme y darle paso al siguiente foro, me quiero simplemente señalar algunas reflexiones finales donde la invitación es ir más allá de una conversación de cuotas de género, de un cumplimiento de unos derechos fundamentales que están por ley y que toca sí o sí cumplir o mucho más allá de una política políticamente correcta, pero que su implementación sea lejana en el mediano plazo. Es invitarlos a que realmente reconozcamos el valor que tiene contar con equipos diversos que se complementan, que tienen formas de liderazgo diferentes y que a través de eso podemos generar unas empresas más capaces de innovar, capaces de prepararse a los cambios y a los retos futuros que se le vienen a esta industria. De hecho, a nivel internacional, estudios como el de McKinsey señalan que estas compañías que tienen mayor equidad de género, que tienen equipos más diversos, innovan más, se preparan más, cambian más y tienen mayores niveles de rentabilidad, 25% superior que las empresas que tienen rezagos en temas de género. De hecho, para esta industria futuro, temas como transición energética, la reactivación económica pospandemia, los cambios en los hábitos de consumo, en fin, el cambio climático nos van a hacer pensar diferente, nos están obligando a reinventarnos y en la medida que tengamos equipos diversos que se complementen, capaces de crear y a través de ello, la equidad de género es una oportunidad para enfrentar esos retos. Muchísimas gracias. Hola, doctora Alexandra Hernández, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Regulatorios de la ACP. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este foro. Recuerden, voy a hacer esta cuñita en la página www.acp.com.co. Pueden encontrar completo este informe para las personas que tuvieron dificultades con la conexión y que apenas están entrando a este importante foro, a este conversatorio.